Hay una brecha global promedio entre hombres y mujeres del 32% que espera cerrarse en el próximo siglo. Uno de los factores más importantes de esa brecha está asociado a la autonomía económica de las mujeres y la necesidad de encontrar mejores y más espacios de participación de las mujeres. Hay tres asuntos que queremos considerar en el ranking par, la medición que se hace a través de adecuales en la alianza con la Secretaría de las Mujeres y la Universidad de AFIT, que por primera vez va a medir a 70 empresas públicas y privadas en el nivel subnacional y que intentará explicar e identificar las barreras pero también las buenas prácticas y las experiencias del sector empresarial para promover la equidad de género. Esto nos va a dar una fotografía importante del estado actual de las desigualdades de género en la ciudad y sobre todo nos va a permitir diseñar acciones más precisas para superarlas. El primer asunto muy importante que vamos a considerar entre las barreras que encuentran las mujeres para ingresar permanecer y ascender en cargos directivos y en cargos de toma de decisiones. Lo segundo es cómo seguir impulsando acciones para romper las brechas salariales que siguen existiendo entre hombres y mujeres y lo tercero es cómo intentar romper con aquellos estereotipos barreras sociales y culturales que siguen existiendo en las empresas que existen en el orden social y que impiden que una mujer encuentre motivos e incentivos para aspirar a mejores cargos, remuneración económica mejor o cargos de decisión. Lo que nos encontramos es que tanto en el sector público como en el privado hay acciones que se están llevando a cabo pero que no son suficientes o que están orientadas solamente a que las mujeres tengan ciertos privilegios o ciertos beneficios. El llamado del ranking par entonces es a que se extienda la comprensión del género no como un asunto sólo de las mujeres sino también de los hombres principalmente porque el gran obstáculo para que las mujeres asciendan a puestos de liderazgo sigue siendo la carga excesiva en el trabajo doméstico y el cuidado personal. Entonces para el Centro de Análisis Político ser parte de este proceso es muy importante porque estamos comprometidos con la igualdad de género y queremos seguir contribuyendo a dar este debate en la ciudad y a dar un debate con elementos, no simplemente quedarnos en la importancia del asunto que creo que ese es algo que ya logramos, logramos posicionarlo como mujeres en la agenda de la ciudad pero ir un paso más allá a emprender las acciones que nos van a permitir lograr la igualdad. Gracias por ver el video.